Este vídeo fue extraído de un stream, dejando un like, suscribiéndote y activando la campana de notificaciones apoyas este tipo de contenido. Vegeta es tu hijo. Si ahorita no te ponen tu música y despiertas un superpoder que tenías escondido en el fundillo, no sé cuándo va a ser el momento. Yo tampoco sé cómo fue posible eso, pero de que está con vida eso es seguro. Yo necesito una foto de Bubbles y encuadrarla aquí en el estudio, mi personaje favorito la verdad. Se la ha vuelto a la vida. Todos se ven muy sorprendidos. Está bien, les contaré. Dentro de mi cabeza se encuentra una masa diminuta. Me refiero a mi masa celular, o mejor dicho, cerebral. Como volviendo a regenerarse por completo. O sea, literalmente de... ¡Ay, Dios, qué feo! Esto es muy perturbador, amigos. Es muy perturbador. Buena suerte. Porque no creo que a Picoro tengan que destruirle el cerebro recién porque en el lecho le hicieron un hueco en el pecho. Fue para incrementar mis poderes cada vez que sufriera algún daño y después me recuperara. Todo lo que podemos hacer ahora, muchachos. Todo lo que podemos hacer ahora es eso. Solo si baja a Jesus Cry y se agarra ahí a peleitas. No, es que no... Ya no morimos. Ya estamos muertos. ¿Para qué seguimos viendo esto? Absorbió todo lo bueno de todo este tiempo. ¿Y tú crees que puedas? ¿Por qué esta vez no te será tan fácil como al principio? Trunks. ¡Ay, Dios! ¡Oh, no! ¡Trunks! A ver, ¿nadie se había dado cuenta que Trunks estaba muerto? ¡Vamos, campeón! ¡Esta la tienes que vengar tú! Oigan, el día que veamos por última vez, Goku, ¿saben? El último día cuando ya estemos en Super y terminemos todo, 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 vamos a poner esta escena, ¿saben? ¡Adiós! Claro, ustedes me dijeron de que no estaba muerto, estaba agonizando y cuando sintieron que ya no estaba su tía y es cuando volvieron todos. ¡Ajá, Vegetta! Cuando Vegetta muestra sentimientos humanos, les juro que me pueden. ¡Ajá, Vegetta! ¡Ajá, Vegetta! Puro atacando a Luluto del coraje, y con justa razón. ¡Ven! ¡Pegueta! ¡Zell! Estoy cruzando los dedos, se los juro, por más de que... Pero es que yo sé lo que va a pasar, o sea, me lo espero. Me lo espero. ¡Ay, Dios, no! ¡No, no, no! Pensé que solamente no lo había lastimado, pero... ¡El príncipe del planeta Vegeta es una basura! Pensé que nada más iba a salir en modo mamalón así, pues no me hizo nada, ¿saben? No me lastimó, no me tocó ni un cabello, pero encima se lo madreó. ¡Desaparece, Vegeta! ¡Ese perrito atropellado! ¡Vaya, vaya! ¡Este niño sí que es fuera de lo normal! ¡No, Gohan! ¡No, Gohan! ¡Vegeta es un estúpido! ¡Sabe perfectamente que podemos revivir a Trunks con las esferas del dragón! ¡Me voy a ahorrar mi comentario, Krillin, nada más porque mi hijo está lesionado! ¡Solo por eso! ¡Fue respetado! ¡Uf! ¡Tronx! ¡Es que de verdad no sé! ¡No me imagino que llegamos en este punto! ¿Qué, metemos a Mr. Satan o qué pedo? No les perdonaré Todo lo que me hicieron pasar ¡Explotaré la tierra con ustedes! ¿Tendrá Gohan todavía posibilidades de hacer algo? Oigan, es que les juro que mi cerebro está tratando de armar posibilidades De qué podemos hacer ya en este punto Y simplemente no se me ocurre nada Mi cerebro está que lo repiense y lo repiense Y eso es mucho Ustedes saben que mis neuronas se demoran Y no encuentro la salvación Al menos, o sea, la única solución que encuentro es El míster No sé Que haga algo No sé A ese punto Si no hubiera hecho esa tontería en nuestra tierra Ya estaría segura Oigan, siento que la vida es muy injusta Le hizo aprender la lección de no tener que dejarse llevar Por ese sentimiento de codicia De seguir peleando a Gohan de una manera horrible ¿Cómo a los pendejos de Vegeta y Goku No les hacen entender de esa forma? Al pobre Gohan una sola vez Se le fue en la olla Y les dieron a entender la lección Pero de la peor manera Rayos, no puedo creer que me haya convertido en una carga para los demás Siento haberte causado problemas ¿Se disculpó? Es muy raro que Vegeta se disculpe Sí, 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 sí Tal vez ya estaba preparado Ya no hay nada que pueda salvarnos de esta Pero yo entiendo completamente que se haya dejado llevar por la ira O sea, es su hijo y lo vio morir Quiera o no quiera tiene sentimientos ¿Qué sucede? Tiene, tiene Incluso lo están sintiendo en el nuevo No Me Cusegui En aquel lejano planeta donde pueden de Se presiente una gran energía maligna Me doy cuenta de que soy perfecto Ah, estamos en el pasado Sí, sí, sí Estamos en el video Y yo así como flasheando ¿De qué? ¿Por qué hay otro feto? Yo ya me estaba yendo a la verga, eh ¿Hasta cuándo va de Vaya, un androide más fuerte Entonces será más fuerte que nosotros Por supuesto Recordatorio de lo rebelde que eran estos dos Y se arrepentirán Porque formarán parte de aquel guerrero perfecto Que estoy construyendo Todavía está hablando ese viejo Opino que se ve muy lindo Se supone que este será el androide más Pero a su gusto es el número 18, ¿no? Se supone que estos son los que hicieron súper malos, ¿verdad? Y mataron a toda la gente Pero ese científico fue muy inteligente Porque su computadora estaba programada para criarme Y recuperar un poco más de energías Pero por más que busque a los androides Número 17 y 18 No sé por qué, pero no los encontré ¡Sal de ahí, monstruo estúpido! Jamás me esconderé Ni tampoco escaparé No sabía la diferencia de mis superpoderes No me lo tomes a Marcel Todo bien contigo No, la verdad, todo mal Todo mal Mucho texto Lo único que escucho de este vato es Soy perfecto Tengo una fuerza perfecta Soy perfecto Soy perfecto Literalmente siento que todas sus frases son lo mismo Ok, le perdono lo que sea Vean esa carita No puedo odiarlo si me mira así Esa es trampa Ya, ya, está culadísimo Siento que lo que más le dolió fue eso Que le pasara electricidad a 18 Se murió el Trunks El Goku así en plan de adiós a todos Casi le rompen el brazo a Gohan Y él como, ah, chill De pana Y le pasó electricidad a la número 18 Y el Clinton se muere Todos que estamos aquí no lo sabemos Es patia 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 Ven de frente No se los había contado muchachos Pero tenía participación especial en este capítulo Al fin volví a aparecer La neta me sacaron del sótano Después de como 500 capítulos O sea, yo aparecí en un capítulo de ahí Nunca más volví a aparecer Ya era hora que me volvieran a sacar del sótano Y me utilizaran un poquito Abra cadabra Patas de cabra Muéstranolos lo más rápido posible No te precipites Ay no Le van a mostrar a Siento que Siento que Elegimos el peor momento Para mostrarle a Milk La situación ¿Sabes? Pudimos haberle mostrado Cuando Gothen estaba a modo Goth Y le mostramos El momento en el que está a punto De morirnos todos ¿No? Bueno Le está hablando a la mente Momento esquizofrenia ¿No? No, pero recordemos que puede hacer eso con Kayo Estoy hablándote con la ayuda de Kayo Sama Que tiene sangre guerrera de Saiyajin Me quedó clara cuando dije Este maldito insecto Tiene que morir No puede morir tan fácilmente Tengo que torturarlo Y hacerlo sufrir Y que Pida morir O sea, cuando dijo eso Yo dije Sí, definitivamente Tiene sangre de Saiyajin ¿Qué pasa contigo Gohan? No pierdas tu confianza No suelta No suelta Tiene tanto miedo Que se está volviendo loco Debes confiar en tus propios poderes Gohan Ya que tú eres el hombre más fuerte del universo ¿Me oíste? Sí Lo que les dije Está bien Como tú digas Te quiero, papá Ay, bebé Intentaré todo lo posible para derrotarlo Mira, hijo Yo voy a divertirme en el otro mundo junto con Kayo Sama Así que tú diviértete en la tierra ¿De acuerdo? Perdóname, por favor Por confiarme durante la pelea Tuviste que sacrificar tu vida Anda Elimina al monstruo de Cell Sí, papá Oigan, me están haciendo creer que de verdad se murió Y me niego a creerlo ¿No se puede morir de verdad? Nadia, finalmente te decidió atacarme Sé que no es la finkidama, muchachos, pero todos Gohan lo necesita No, 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 no No Aaaaah Está pasando, necesito respuestas. Hoy presentamos un mensaje. Necesito respuestas. Es todo lo que necesito. Muere, maldito. Supongo que es como... Cuidado, esto va a ser muy peligroso. ¡Apártense rápido! Ahí nos vemos, vergas. Si sobreviven, me interesa un huevo. Bye, me llevé a mi waifu. Adiós. Traducción de lo que realmente quiso decir. Vean, esto le traigo la preocupación. La tierra está cambiando totalmente de apariencia. Chen tiene más ventaja que Gohan. No creo que él pueda detenerlo. Sus fuerzas son incomparables. ¡Pobre hijo! ¿Cómo te pones soportando este poder con ese cuerpo? ¡Me tiene sorprendido! No, no, no. Es imposible. ¡Se le está ganándole! ¡Nanay, nanay, 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 nanay! ¡No! 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 Lo siento. Bueno, este es mi límite. Creo que no he cambiado en nada. Sigo siendo un llorón. Un niño débil. ¡No, no, bebé! ¡No, no, no! Y creo que será muy difícil que hagan cambiar mi carácter Te equivocas Gohan Tal vez no te hayas dado cuenta Pero me has ayudado en muchas cosas Si te propones aumentar esos poderes Estoy seguro de que le ganarás a Cell Vamos, tú puedes Gohan Esta cena de Goku atrás de Gohan es como Te llega directo el corazón, muchachos Vaya, es increíble Es verdad, sus poderes son incomparables Gohan ¿Acaso no te das cuenta que me he vuelto en el ser más poderoso? ¿Crees que me vas a ganar con ese poder de nivel tan bajo? Ya sé qué ocurre Lucha con toda tu fuerza O matalos a todos, no importa Los revivimos después Pronto te mandaré al infierno para que descanses Roger, todos denle su energía No puedo más No, 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 Picoro, 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 Picoro No hagas una locura, Picoro Picoro No puedes hacer nada en esta situación Irías directo a tu muerte Ya se quedó sin un padre No se puede quedar sin dos Lo más probable es que haya ido a ayudar a Gohan Lo más probable es que haya ido a ayudar a Gohan ¡Muere! Tiene que estar vivo, tiene que estar vivo Tranqui, tranquilos Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo Porque nadie más aparte de Trunks podía morirse Picoro No tiene caso que vayas, tonto ¿Y si vas tú, Krillin? Digo No, o sea Comentario ahí a la deriva A todo el mundo que hace algo, Krillin Tonto Tonto Estás mal Estás tonto ¿O qué? No, tonto Tonto Todo lo que haces está mal Claro Pero cuando tú no le dijiste nada a Número 16 Ahí nadie era tonto ¿Verdad? Nadie era Muy bien que no podemos hacer nada ahora Espérate, Shinhan No me digas que tú también vas a ir a ayudarle ¡Te matarían! A mí no me gusta estar esperando la muerte Ese no es mi estilo Mi obligación es seguir peleando contra el enemigo Ya, ni va a ver qué piensa con la poronga Eso es lo que quieres decir, ¿o no? Me parece que solo Krillin puede quedarse de brazos cruzados Cuando están haciéndole de todo a Gohan Pero los demás no Así que los entiendo ¡Adelante! Igual No se pueden repetir No van a poder hacer nada de vez O sea, ya Ah, no sé Demonios Todos los de este grupo son unos tercos Solo tú, mi preciosa, ¿me entiendes? ¡No, Krillin, no vayas! Yo haiteando al Krillin ¡No vayas! Seres insignificantes como ellos no pueden ayudar Acabaré contigo de una vez por todas ¡Maca con la paz! ¡No, Krillin... ¡Aaah! ¡Noooo! Dios, Dios, Dios... ¡No,DS bases mamá! ¡Y vas a trabajar a todos! ¡Imam gracias, amigos! ¡Gracias por venir a ayudarme! ¡Nada! ¡Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios! ¡No! ¡Aaah! ¡Nooooo! ¡Noooo! Que me ha comprendido Es como si fueras mi hijo Lo dijo Lo dijo ¿Está llorando? Está llorando ¿Por qué nos hacen sufrir De esta manera tan cruel? Si es mejor morir más rápido y sin quejarse Y lo dijo Si se mueren todos no Creo que odiaré al padre y al hijo Pero no puedo permitir Que su hijo muera en el frente de mis ojos Goku Gohan es un niño admirable Y muy fuerte Se nota que él es tu hijo Te felicito Te considero como uno de mis mejores amigos ¡Kamcha! ¡Demonios! ¡Ese monstruo nos está ganando! ¡Vamos, vamos! No entienden Les dije que me dejaron en paz ¡Vamos, vamos, vamos! Bajaron los brazos Ahí se ve el momento exacto En el que todos ustedes bajaron los brazos Vean Vean, vean, vean No, es que de verdad terrible Terci el mundo se va a la verga Es por culpa de ustedes No importa cuántas basuras me ataquen Muchachos Vegeta ha llegado una vez Vegeta Nos morimos, eh Nos morimos Veo la muerte Esta mire me está respirando en la nuca La calaca, muchachos ¡Cógeno! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Supere el poder! ¡Súpera, no, no! ¡Papá! ¡Bien, bien, 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 bien! Vegeta parece que tiene un pie más en la otra que no está ¡Ahora, no, no! Oigan, pelea de panas ¿No? ¿Estos no eran amigos? ¿No eran compas? Ojalá que se destruyó de mi cerebro de una vez que no era Eso tiene que haberle destruido el cerebro como mínimo No me vengas con mamadas de que le quedó un pedacito de la poronga Y que de ahí se va a volver a... Ya no, basta, basta Ya no damos para más Gohan acaba de sacarse todo el poder de donde no tenía para tratar de salvarnos Ya, ya se le fue No, es que literalmente lo sacó todo Ya hasta se le fue el modo Saiyajin ¡Vamos! Quiero decir que este momento de victoria, muchachos, es todo gracias a ustedes No, vayan a chingar su madre Todo esto es gracias a Gohan Solo y únicamente gracias a Gohan Y a sus compas que lo apoyaron ahí un poquito Pero grande, mi hijo Grande Grande, es un crack Es un crack, mi hijo El hombre más fuerte de todo el planeta Nuestro salvador God Está bien, está bien No lloren Aportaron en un 0.05% de la salvación del planeta Pero aportaron Aportaron Finalmente Ahora me siento mal por celebrar Finalmente y la pelea sin final Sí Todos tristes, güey Todos bien aguitados Hiciste un buen trabajo Has sido derrotado La pelea se ha terminado Donde quiera que esté Y la tierra fue salvada otra vez Se acabó todo Dragon Ball Adiós para siempre, por siempre Y se terminaba cuando murió el proto Hoy presentamos Gracias por les bits Gracias por tenernos esta gran saga Gracias a ustedes por quedarse aquí para ver la saga Muchachos, muchas gracias por No sé por qué ya nos despedimos Pero como ustedes se despiden Pues también me despido Muchas gracias por haber estado Durante toda la saga de Cell Muchachones No sé qué otras sagas se vengan en adelante Pero muchas gracias por pasarse Y disfrutar de estos capitulillos conmigo No sé por qué nos despedíamos ya Si todavía quedan como 10 capítulos Pero ¿Qué son estos? Capítulos de la playa Capítulos de Goku en el cielo Con Mujerzuelas y Juegos de Azar Capítulos de Goku Volviendo a armar el planeta de Kayo Aún no puedo creerlo 190 Nos ha salvado la vida Gohan Bucle infinito del capítulo 190 Te llevaremos al templo sagrado de Kamisama No, el brazo Gohan No te preocupes Krillin Solamente perdió el conocimiento ¿Por qué Yansha estaría mal? O sea Digo Te encuentras bien, Yansha Ah, perfecto Entonces yo me llevaré a 18 ¿Para dónde? ¿Para dónde? Ay, amigos, por favor Digo, digo, digo Que no recuerdan que ella también fue Víctima de Cell Digo, sí, sí Sí, sí Digo Bye Picoro Picoro Ah, pero qué bueno que Gohan era el Adelántense Hijo del mejor amigo de Krillin, ¿eh? No, no, sí, sí Sí, ahí se vio la preocupación, ¿eh? Se vio, se vio Yo podría ayudarte, Vegeta No te metas en mis asuntos ¿Lo vas a cargar, Picoro? Lárgate de aquí Mots Pongan la música Amor Lo nuestro Solo fue casualidad Ya lo ves La vida es así Tú te vas Siempre, no se puede morir por siempre ¿No? Todavía nos quedan sagas Todavía tenemos que llegar a Super Que acaso el protagonista de Super Es Yamcha O alguna mamada así Y yo no me enteré Yo Yo solo derroté a ese tonto de Cell ¿Cómo puedes dudarlo? Sí, todos ustedes lo vieron Vieron que el que ganó esto fue Mr. Satan Sí, sí, sí Yo lo ayudé, de hecho ¿Recuerdas cuando los dos estaban expulsando una serie de destellos? Entre los dos nos madriamos a Cell y ya Le mandamos pa'l cielo Estamos aquí para transmitir en vivo Adelante, seguro que les traigo una buena noticia Sí, dale, dale Festegen, festegen Bailen, bailen No es que se haya muerto el brota Y que Gohan terminara sin un brazo Dios sí pudo escuchar nuestros besos Debemos agradecerse Irak, la exgerencia por los siete mesesitos Disculpa, Callosama ¿De casualidad no tienes algo que ofrecerme? ¿Qué estás diciendo? No tengo nada que darte ¿Por qué destruiste mi planeta por completo? ¿No se había visto a un muerto con semejante energía? ¿Se está comiendo las nubes? ¿Qué pedo? ¿Ya vienen? Miren ¡Muy bien! Este es el mejor premio que te pueden dar ¡Oigan! ¡Los felicito! ¡Pelearon muy bien! Ya está Ya está El God El Prota El Supremo Te dijo que peleaste bien Que lo hiciste bien Ya está Sí Deprisa Hay que curar a Cogen ¿Cómo digas? ¿Se podrá curar también enfermedades terminales? No creo, ¿no? Porque si no habría salvado al Gran Patriarca Aunque no, el Gran Patriarca se murió de vejez Para cuestionarse No sé si lo habrán dicho Porque las esferas del dragón No pueden curar enfermedades Pero ¿El nuevo Kamisama? ¿No? ¿No puede? Ok ¿En serio no van a Hablar No voy a escuchar a mi papá Hasta el último momento de la pelea Sobre alguna Manera Posible Bueno, nos tocó Nos tocó A mí, a Picoro Nos tocó criar a Gohan Lo más importante es que peleaste como todo Entre los tres Entre los tres Señor Picoro Es que nosotros somos los padres chidos ¿Saben? Mil sería así como la que le ponga en su lugar Y le ponga el orden Y el bien en su vida a Gohan ¡No te pongas que te apartes! Tú aquí puedes ver a alguien Esta es la cara de alguien que está enculadísimo Pero enculadísimo más no poder Más vale que le des las gracias a Krillin Después de que Cell te expulsó Te protegió con todas sus fuerzas ¡Muy simpático! Era muy peligroso ¡Ay, ya entendí! Krillin está enamorado de número 18 Es muy bonita, ¿verdad? Alguien basado Alguien tenía que decirlo Gohan, andas muy basado en todo este arco Hijo, te amo ¿Creíste que te iba a dar la mano Y darte las gracias por haberme ayudado? Muchacho tan feo Y no te permito que bromees conmigo ¡No! 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 ¡Le rompieron su corazoncito al Krillin! O sea, por un lado Eso te pasa por pensar con la poronga Pero por otro lado ¡No! Muchachos Pónganme banda sonora Sad Pónganme Pónganme la banda sonora para llorar O sea, no Soldado caído Androide Tienes razón Por favor, no te preocupes Ni te sientas tan triste, Krillin Si necesitas amigos Puedes contar con nosotros Cuando quieras ¿Qué vas a hacer, número 18? No puedes traicionarnos ¿Qué vas a hacer? No creas No podría estar Gohan Ya, Dani Jamás me imaginé Que esa frase de No, tranquila Está Gohan Sería como ¿Saben? Gohan Tal cual, Jensen No hagas nada Está ahí Gohan Ya veo Todavía puedo cumplirles un deseo Vamos Pero entonces ¿Cómo vamos a revivir a Gohan? ¿Cuál es el segundo deseo? ¡Cien loco! No me lo prometo decirles que es imposible Mejor pídanme otro deseo El que ustedes quieran Parece que va a ser imposible Es una buena idea Si hacen eso También revivirían a Cell Antes de que hiciera explosión Eso, eso, eso Eso sería muy peligroso Oh, no No hay posibilidades De que pueda pasar lo mismo Y ganemos Solamente tenemos que pedirle a Purunga Que lo reviva cuanto antes Es cierto Ese dios dragón Es capaz de revivir a las personas Aunque hayan muerto muchas veces Esa es una gran ventaja Pero Krillin solo se ha muerto ¿Dos veces? Soy yo Goku ¿Goku? ¿Papá, dónde estás? Les estoy hablando del otro mundo Solo quiero que escuchen esto ¿Goku eres tú? Recuerdo que Bulma me dijo una vez Hace mucho tiempo Que yo siempre atraigo a los sujetos Con malas intenciones Y si realmente me pongo a pensarlo Creo que tiene toda la razón Yo en la vida Bulma es una entrometida No tenía por qué decir eso Por eso creo que mientras me encuentre ausente La tierra estará más tranquila Yosama me dará un trato especial Por haber intentado salvar a la tierra En varias ocasiones Aquí normalmente solo entran las armas De la gente que muere ¿Qué? Aunque peleadores del pasado Kaiyo-sama también puede ser revivido Por Shenlong Pero él rechazó la propuesta Y dijo que estará conmigo aquí Aunque estuviera muerto ¿Qué les parece? Ya no me necesitan Porque Gohan se ha vuelto Más fuerte que yo No, tú eres el más fuerte de todo el universo Bueno Oigan, es que claro No lo pensé En teoría el que siempre nos salvaba Era Goku Pero ahora que Gohan es el más poderoso Ahora quien siempre nos va a salvar es Gohan Pero, pero Esas son mis razones Me despido de ustedes Y cuando mueran Aquí nos veremos Adiós Sí Desde que era un niño Siempre tenía ese buen sentido del humor No, estás mamando No, estás mamando Nos están poniendo capítulos Como de verdad Esperamos que cambies de opinión Esa es su forma de ser Recuerdo que cuando pudo matarme Me dio una semilla del ermitaño Y tampoco quiso reemplazar a Camila ¿Qué es la... ¿Qué pasa? No, espérate tantito No dejas ni llorar a gusto Hoy presentamos Goku Se va a entrenar Al más allá Oigan Sí me aguité Con los... Cuando nos pasaron imágenes del pasado De Goku desde chiquitito Sí se sintió completamente Como una despedida del Goku Recién ahí me pegó como... ¿Qué? Esperen, ¿qué? Shen Shen Long Quiero pedirte un deseo ¿Podrías ser tan amable De convertir a los androides Número 17 y 18 En seres humanos? Desgraciadamente no puedo hacerlo Los poderes de los androides Superan los míos Ese deseo que me pides Es imposible de cumplir Necesitas pedirme otro Con la poronga de nuevo Dos segundos Se acaban de morir Su mejor amigo de toda la infancia Y yo que lo conozco Recién hace 100 capítulos Me dolió más Que a Krillin Que lo conoce Desde que nació Casi casi no bueno Es por androide 17 ¡Estupendo! ¡Qué buena idea, Krillin! Pero Krillin ¿Para qué pediste Esa clase de deseo? Trunks No sé qué pienses Pero a mí me parece terrible Que los dos tengan Una bomba dentro de su cuerpo Gracias por los bits Me lo imaginaba Pero me quería ser pendeja No sé qué pienses Pero a mí me parece terrible Que los dos tengan Una bomba dentro de su cuerpo ¡Qué bueno eres, Krillin! Te admiro, amigo Sí, muy bueno Muy bueno Probablemente si es que No hubiera sido Número 18 Una waifu Igual hubiera pedido El mismo deseo Para los androides Porque Krillin Es muy buen compa Krillin Lo que no logro entender Es por qué también pediste Que le quitaran la bomba A número 17 Bueno, es verdad No puedo ocultar Mis sentimientos A mí me gusta 18 Pero ella sería más feliz Al lado de 17 Se ve muy bien Como pareja Son hermanos Y fue por eso Que nunca Enfermo No tienes remedio Me imagino Que están hablando Del amor Te puedo enseñar A conocerlo Digo Si estás dispuesto Si te interesó El tema del amor Yo sé que no Estoy en mi mejor presentación Tengo un cacho Que se me está cayendo Pero puedo enseñarte No lo entiendo 17 es mi hermano gemelo Y yo soy la mayor ¿Qué es esto, hermano? Y pendejos no iguales Krillin Eres un muchacho con suerte Dicen que son hermanos Y los hermanos No se pueden casar Japón ¿Cómo dices que dijiste? ¡Viva! Y no Ya nos veremos Te llevas el premio Al mejor comentario De la noche Justamente iba a decir yo De que Krillin se salvó De morir ¿Saben? En toda la saga De Cell Pero es cierto Si a Krillin No lo matan físicamente Lo matan emocionalmente Es verdad Es verdad No tengo idea De qué hablan Pícoro Dudo mucho ¿Ven por qué vamos a Pícoro? Pícoro jamás me va a engañar Ni siquiera sabe Que es el amor Estos cachos Que tengo por suero No me pasaría con Pícoro No quiero ser inapropiado Pero lo más seguro Es que ya no vuelva a verlos ¿Qué? Cuídense mucho Nos veremos pronto Tú también No entendí eso No los voy a volver a ver Y luego nos vemos pronto No entendí una verga Entonces mañana Nos despediremos de ti Sí Señor Pícoro ¿Usted se va a quedar A vivir en el templo? Sí Hasta pronto ¿Mi papá? Sí Cuando vio que te mataron Se puso furioso Como no tienes idea Lo hubieras visto Lloro porque usted va a decir Qué bonito que su relación Padre-hijo Se está arreglando Pero la relación Padre-hijo De Goku y de Gohan Se acaba de ir a la verga La voluntad de Goku La voluntad de Goku fue quedarse En el otro mundo Tienes que aceptarlo Eres tu papá ¿Por qué este arco terminó tan triste con Goku muerto? La despedida con Trunks Ha pasado un mes Desde que destruyeron a Cell Y la paz por fin había reinado de nuevo en la tierra Despedida para los cool ¿Vale? O sea, así cuando me quiera despedir con ustedes Pero así quiero verme cool Así nada más Y ya está No decimos nada Solo Al menos tiene a su abuelito En estos días tan bonitos Es bueno dar un paseo por los arregladores Bueno, aunque no le avisemos a mi Oye ¿A dónde piensas ir? Al lugar donde solía jugar con mi papá ¿Y dónde queda eso? Mi bebé Abuelito Ya pesqué uno Oh, sabía que era este lugar ¿Qué tal? ¡Lohan! ¡Detrás de ti! Te lo quiero robar Si quieres comer de este pescado te daré Pero espera un poco La dimensión interespacial de... ¿Sepa dónde? Tú puedes Trunks, tú puedes Ven por qué no puedo ser madre muchachos Mi hijo se me cae de cara cuando estoy empezando a caminar Y me voy a reír ¡Ay Dios! ¿Estás bien? Levántate chiquito Se parece mucho a su padre el orgulloso ¿No crees mamá? Así que solo voy a ser madre de niños 12 Bien hecho Ahora Levántate tú mismo Imagínate me cae la cría y luego me río en su cara ¡Ay! ¡Me quiero al increíble Mr. Satan! No, enfermo Deseo, ¿eh? Yo desearía ese living room No será el peleador La hipócrita del mundo Ahora Mr. Satan nos mostrará una de sus habilidades Mr. Satan Según la grabación que vimos cuando usted participó en el torneo de Cell Solamente Totalmente diferente Porque he entrenado bastante duro para seguir siendo el más fuerte ¡Fabuloso! No cabe duda que nuestro héroe Mr. Satan es muy fuerte Dice que continúa con un entrenamiento muy difícil Igualito que Mr. Satan Si es que no son profesionales como yo ¡No! ¡Ah! ¡Volvió a dejar una teja intacta! ¡Oh! Pero me volvió a estar un equipo ¡No! ¡No cabe la menor duda! ¡Este hombre fue quien derrotó! ¡Ay! No puedo creer que ninguno de ellos tampoco aceptó ser revivido Tienes razón Pero hay alguien que construya casas en el otro mundo, Kayo-sama ¿Y están cerca de aquí? ¡Oigan! ¡Claro! Aquí están Este lugar es perfecto Vamos a construirla aquí ¿Aquí está bien? Esta broma no es... ¿Qué es esto? ¿Qué mamá es esto? Puedo explicarlo Se ve mal Se ve mal No soy una gata rompehogares Se los prometo A ver Puedo explicarlo Puedo explicarlo O sea, no es lo que parece No es lo que parece Yo no soy una gata rompehogares No soy No soy No, Mirk Yo la quiero mucho La respeto La bancamos Aquí bancamos súper a Mirk No es lo que parece Esto me está difamando Esto no es lo que es Esto es difamación pura Pura, pura difamación Nada más... No, miren a la pobre Mirk Calle atrás No, esta es pura difamación Amigos No sé dónde lo sacaron Pero yo no soy Se los puedo prometo Está trucado Está trucado Sí, sí, sí Está trucadísimo Se nota Se nota que es fake Uno puede notar aquí Uno en las esquinas Lo nota de que esto está editado Vean Vean, vean No, no Está editado Está editado Eso era obvio Editadísimo Fuera de mami Qué bonito le quedó el dibujo a Rame Recuerden que teníamos concurso de dibujo en el Discord Que el día lunes Vamos a estar viendo aquí los dibujitos Los mejores 10 creo yo Y vamos a estar dando los premukis Así que ojito con eso el día lunes Que vamos a estar viendo los dibujos Que mejor quedaron en el concurso del Discord Y dicho esto Ahora sí vamos para el último capitulillo Ya resumiendo Se le subió la fama a la cabeza Ya lo agradeces Es verdad Es el va a ser el último stream del año Debe ser Lo que pasa es que en el templo de Kamisama Hay una habitación del tiempo En la cual se puede entrenarlo De un año en tan solo un día Ya ven De todas maneras Goku murió durante la batalla Mientras más arrugada la pasa No lo recuerdas Estabas muerto ya Me puso furioso Y peleó porque me habían matado ¿Verdad que sí? Fue por eso que te lo dije Trunks Sí Bulma ¿En serio? ¿De verdad? Con que Vegeta también tenía ese lado bondadoso Esta vez vengaré la muerte De mi maestro Gohan Y los demás guerreros Donde está en un modo Super 6 Se parece a su papá Pareces una niña Te estás desquitando con eso Porque perdiste en un juego de video Ya cállate No, que no maten al... Admito que tienes muy buena puntería Viejo loco Vaya, conquistabas comida Aunque no conozco a nadie tan tonto como tú Que cree que puede ganarnos Esto es más divertido que un juego de computadora Hay más acción ¿Qué pasa contigo? ¿Qué descuidada eres? Número 18 Y eso no lo voy a perdonar O sea Sí Número 18 Demostró tener algo de humanidad Pero número 17 ¿En qué momento nos demostró De que era buena persona? Digo, o sea No sé si a mí se me olvidaron Los actos de número 17 Pero es que les juro que no No me acuerdo en qué momento Él mostró ser una buena persona Y todos dijéramos Uy, sí Número 17 Es un gran compa Y ya O sea ¿No? No puedo creerlo ¿Cómo es posible que una basura como tú Haya matado a número 18? Eso fue por todos mis amigos que asesinaron Pero me alegra que nosotros Nos demostrarán Qué cosa pasó en la línea temporal De este Trunks del futuro Porque me habían dejado O sea Sentía que me iban a dejar Muy en deuda Con lo que pasó Pensé que solamente Nos iban a decir Ah, sí Pues regresó a su línea Y ya está Por fin se ha terminado Cell, 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 cell Es que claro Supongo que por eso de la línea Claro, como cell viene después O sea, después de que Trunks viene al pasado y regresa al futuro Supongo que en el futuro de Cell Ya estaban muertos Número 17 y número 18 Porque Trunks los había matado No sé Es una paja mental ahorita Mamá, métete pronto a la casa ¿Eh? ¿Qué? ¿Tenemos visitas? Sé perfectamente que estás ahí, cell Ya sé que tienes pensado matarme para convertirte en una larva Y todo se habrá terminado No cabe duda que tu fuerza como ser perfecto fue extraordinaria Pero en este momento Lamento informarte Que yo puedo derrotarte Ni siquiera eres capaz de derrotar al número 17 y 18 Entonces, ¿me puedes explicar por qué desaparecieron esos androides asesinos? ¿Qué? Ya entiendo Entonces ellos desaparecieron porque tú los eliminaste Rollos Lo siento, pero tendremos que cambiar de lugar Siento que te da un abrazo y te rompió la comida Porque huele a pavo Nadie puede ser tan poderoso como yo, así que prepárate Eso lo veremos Huele a Andrés o de pavo Sí, te veo Pensé que se cagó un poco el chat, te veo Así que jamás te perdonaré lo que hiciste Pusiste en grave peligro a mi mundo Ya no nos puede ser pendejos Ya te conduzimos todo Hasta el fundillo te lo hicimos Con eso te lo digo todo Terminarle el cerebro también porque luego se regenera Pero yo creo que le explotó todo Se hizo añicos Ahora sí, he terminado con todo Gracias muchachos ¿La chaviza todavía utiliza la palabra añicos? Gracias a usted, Goku No sé qué tan feliz No sé No sé qué tan feliz La verdad O sea, se murió el Goku No sé qué tan feliz Pero si lo dice el narrador Ha de ser Ha de ser Nada muchachones Muchas gracias por acompañarme No, no Antes de irnos Un segundo de silencio Listo Ese segundo de silencio fue Por las crías de Cell Porque gracias a que Gohan mató a Cell Nunca pudieron nacer Son niños que jamás tuvieron la oportunidad Para poder llegar a este mundo Es que de verdad, Gohan De verdad O sea, una No, que diga Gohan, wey Trunks Trunks Una cosa es querer madrearte a Cell Pero no le diste la oportunidad A esos niños de nacer jamás Y bueno Nada Se quedaron ahí en el cielo Con los otros bebés ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer, muchachos? Oigan, me voy Antes de seguir hablando Pura pendejada Muchas gracias Por haberse pasado El stream del día de hoy Muchachones La rompieron La rompieron Como